Esa mujer me tiene loco Esa mujer me tiene loco Esa mujer no es como imaginé Porque fuma, fuma, toma y sale demasiado Esa mujer anda siempre tuya y té Pero un día sin querer bailamos por primera vez Sentí amor y miedo, miedo y amor a la misma vez Al ritmo de esa mujer no me puedo detener Calma, calma, tómalo todo con calma Que no se te vaya la onda Calma, calma, paso a paso despacio Que con unos tequilas más Terminarán tus manos Como siempre Y si se ha llevado todo mi querer Esa mujer me tiene loco Y tuve que admitirlo poco a poco Porque fuma, fuma, toma y sale demasiado Esa mujer se ha robado mi querer Pero un día sin querer Bailamos por primera vez